Son propuestas que nacen de las propias entidades del pueblo, de las organizaciones sociales, pero todavía está sujeto a debate, discusión interna a nivel nacional. La dirección nacional del MAS seguramente va a convocar al ampliado nacional en los próximos meses. Este año con seguridad vamos a tener congreso nacional, en lo cual se va a debatir muchos temas internos que está latente mediáticamente. ¿Usted está de acuerdo con que haya presidencia vitalicia? Bueno, yo me abstengo a responder. Este es un tema muy interno del MAS. Donde vamos a discutirlo de manera...